Él no fue un filósofo ni un sabio más Él no fue un profeta peregrino Él fue la palabra encarnada Cuerpo y sangre de Dios mismo Transformados en un hombre Fue el andar de Dios Por las veredas Las montañas y sobre los mares Bastaba con sentarse a la sombra de su corazón Para empezar el reino a acariciar No había otro camino que invitarle Desde la penumbra de las almas Sumergirse en todo su ser Convivir en Cristo, hombre y Dios Cristo no murió en la cruz Él sigue vivo en gloria entre nosotros Para aprender a amar basta encontrarlo Y andar en Cristo Por el camino, la vida y la verdad Cristo no murió en la cruz Cristo no murió en la cruz Él sigue vivo en gloria entre nosotros Para aprender a amar y la cruz Para aprender a amar basta encontrarlo Y andar en Cristo por el camino, la vida y la verdad Sus parábolas Sus parábolas, historia de su amor El Padre nuestro, el canto de su oración Las bienaventuranzas, el retrato de su alma Y el reino, el paraíso que había en él Cristo no murió en la cruz Él sigue vivo en gloria entre nosotros Para aprender a amar basta encontrarlo Y andar en Cristo por el camino, la vida y la verdad Cristo no murió en la cruz Cristo no murió en la cruz Él sigue vivo en gloria entre nosotros Para aprender a amar basta encontrarlo Y andar en Cristo por el camino, la vida y la verdad Él no fue un filósofo ni un sabio más Él no fue un profeta peregrino Él fue la palabra encarnada Cuerpo y sangre de Dios mismo Transformados en un hombre ¡Hombre y Dios! ¡Hombre y Dios! ¡Hombre y Dios! ¡Hombre y Dios!